¿Qué está pasando con Cardano? Sí, esta es la pregunta que intentaremos responder hoy porque después de implementar los smart contracts hace un tiempo tampoco hemos visto demasiado hype y adopción alrededor de Cardano. A estas alturas ya se esperaba que hubiera muchas dApps en funcionamiento en la cadena y más ruido, ¿no? Muchos protocolos de capa base ya han despegado y Cardano pues tampoco ha hecho demasiado y hace un tiempo que no hablábamos de Cardano en el canal. Sé que muchos de vosotros estáis interesados en Cardano y que probablemente habéis estado esperando una actualización sobre esta desde que se pusieron en marcha los contratos inteligentes. Es de lo que hablaremos hoy y ¿por qué no estamos viendo proyectos lanzándose aún? Es lo que mucha gente esperaba ya después de esta actualización. También vamos a repasar algunas soluciones en las que se está trabajando para arreglar los problemas a los que se enfrentan los proyectos que se construyen en Cardano y algunos proyectos a los que hay que prestar atención en el futuro. Antes de empezar con esto, aseguraos de suscribiros y activar la campana para no perderos más vídeos como este, así como todo lo demás que publicamos aquí en el canal. Como probablemente recordéis, el tan esperado Hartford Calonso introdujo los contratos inteligentes en la red de Cardano hace unos dos meses. Se trataba de un acontecimiento muy esperado, ya que se creía que después de esta actualización, proyectos como DEXES, granjas de rendimiento y otros podrían empezar a lanzarse en Cardano, poniéndolo por fin al mismo nivel que otras plataformas de smart contracts y permitiendo que se empiece a construir un ecosistema sobre la cadena. Sin embargo, esto no ha sido lo que estamos viendo. Varios proyectos intentaron lanzarse poco después de la actualización, Alonso, pero se encontraron con algunos problemas técnicos, concretamente en lo que respecta a la concurrencia. Explicado de forma sencilla, la concurrencia es lo que permite que varios usuarios interactúen con un contrato inteligente al mismo tiempo. Esto es, por supuesto, una característica esencial para proyectos como las plataformas DeFi, donde muchas personas las utilizan al mismo tiempo cada día. Los problemas de concurrencia están causados por el Extended and Spent Transaction Output System de Cardano. Esto puede parecer complejo, pero todo lo que significa es que Cardano utiliza un modelo de transacción similar al de la blockchain de Bitcoin, en el que cada transacción tiene entradas y salidas, y las entradas son las salidas de las transacciones anteriores. Esto es diferente del sistema de cuentas utilizado en otras cadenas como Ethereum. El equipo de Cardano decidió utilizar el modelo UTXO ampliado porque creen que ofrece varias ventajas, como una mejor escalabilidad y privacidad, así como una lógica de transacción simplificada. Sin embargo, al ser diferente de lo que la mayoría de los desarrolladores de blockchain conocen, ha habido algunos problemas imprevistos. Aunque ya hay soluciones en desarrollo para solucionar estos problemas con la concurrencia, creo que mucha gente se ha sentido un poco defraudada por Cardano recientemente, lo que podría ser la razón por la que ha bajado algunos puestos en la lista de las principales cripto y no ha visto el mismo nivel de ganancias que Bitcoin, Ethereum y otras de las grandes recientemente. Desde sus inicios, Cardano ha adoptado un enfoque muy lento y metódico en el desarrollo de la cadena, que es parte de lo que ha llamado la atención y ha ayudado a la gente a creer que tendrá éxito a largo plazo. Pero con el lanzamiento de muchas otras cadenas más nuevas que están creciendo en popularidad y volumen y que ya están apoyando a ecosistemas enteros, estos recientes retrasos podrían desanimar a los grandes creyentes de Cardano. Sin embargo, esto también podría significar que ahora podría ser un buen momento para encontrar proyectos que vayan a lanzarse en Cardano una vez que puedan hacerlo y llenar algunas bolsas, ya que hay menos bombo y hype en torno a ellas que a principios de año. Entonces, cuando se solucionen los problemas de concurrencia y las cosas empiecen a despegar realmente en Cardano, podríais estar bien posicionados para beneficiaros de este crecimiento. Si no sabéis dónde buscar para encontrar proyectos que estén trabajando para lanzarse en Cardano, dos buenos lugares para empezar son cardano.cube.io y la lista de proyectos esenciales relacionados con Cardano en la página de IOHK en GitHub. En CardanoCube podemos empezar echando un vistazo a esta representación visual del ecosistema. Aquí hay una selección bastante amplia de DexSets para mirar. Aquí tenemos unas plataformas de préstamos y luego otras plataformas DeFi debajo de estas. Hay muchos monederos para elegir aquí también, si no tenéis ya uno configurado. Si nos desplazamos hacia abajo, hay un puñado de launchpads centrados en Cardano que pueden ser buenos por si queréis llegar muy pronto a algunos proyectos participando en IDOS u otras ventas de tokens. Otra cosa que hay que tener en cuenta ahora mismo en relación con los proyectos de Cardano es que al estar todavía en desarrollo y aún no se han lanzado en la red principal, cuando lo hagan podríais ser de los primeros en muchos de ellos, lo que podría acabar ayudándoos a optar a algunos airdrops futuros. Con tarifas de transacción muy baratas en la cadena, no costaría mucho hacer algunas operaciones en cada Dex y probar los protocolos DeFi. Junto con el potencial de los airdrops, probar diferentes plataformas por vosotros mismos es una de las formas más fáciles de ver si tendrán éxito o no. Otra manera de clasificar los proyectos es aquí donde podéis elegir entre un montón de categorías diferentes, incluyendo DeFi, juegos, NFTs, activos sintéticos, infraestructura y todas estas otras. La lista de proyectos relacionados con Cardano en el GitHub de IOHK no está tan organizada, pero tiene mucha información si os desplazáis por ella. Y ahora hablemos de algunas altcoins porque una altcoin de la que quiero hablar es Dexport, es una moneda en la que yo estoy metido personalmente y la IDO va a salir pronto en algunas plataformas. ¿Qué es Dexport? Es una plataforma de apuestas descentralizada diseñada para permitir a los usuarios apostar en una amplia variedad de eventos, empezando por los deportes. También tienen planes de expandirse para incluir mercados de apuestas para juegos play-to-earn, criptomonedas, mercados de predicción para cosas como elecciones y más. Dexport planea resolver todos los problemas de otras plataformas de apuestas actuales, como ser demasiado complejas para el usuario medio y tener poca seguridad. El proyecto se basa en la Binance Smart Chain, por lo que los usuarios no tendrán que preocuparse por las altas comisiones de gas minando su rentabilidad. La IDO estará en BSCPAT, el protocolo EA y el intercambio CANAC y tendrá lugar el 12 de noviembre. El 16 de noviembre es la IDO en Ground Zero y el 17 la IDO en Super Launcher. Si queréis saber más sobre Dexport o participar en la IDO, podéis hacerlo en los enlaces de la descripción. También podéis probar la plataforma de forma gratuita en la Binance Smart Chain en su versión de prueba. Nada en este vídeo es consejo financiero. Yo me metí en esto y no significa que tengáis que hacerlo vosotros también. O sea que aseguraos de hacer vuestra propia investigación. Y ahora el sponsor del vídeo de hoy es SuperHow.art y están subastando un cuadro. SuperHow es una empresa de investigación y desarrollo que desarrolla proyectos con tecnologías emergentes, incluido el cripto y los NFT. La empresa lleva trabajando con blockchain y tecnología de libros de cuentas distribuidos desde 2014, por lo que conocen a fondo el funcionamiento y cómo utilizarlas eficazmente. Una forma de utilizar la tecnología NFT es subastar una pintura real de Oleg Selkov utilizando contratos inteligentes y NFTs para representarla a través de un sistema de pujas. Antes de explicar cómo funciona la puja, tengo un poco de información de fondo sobre el artista y el cuadro que se subasta. Pues el cuadro se llama Cabeza con Piernas. Oleg Selkov es conocido como un surrealista e inconformista ruso de la posguerra. El cuadro Cabeza con Piernas es el que se muestra aquí. Como referencia, mide unos 130 centímetros por 195 centímetros, por lo que es un buen tamaño. No es demasiado pequeño que digamos. Oleg describió a los personajes del cuadro como una tribu alienígena. Durante su vida, Oleg recibió varios premios por su arte como el premio Sarkozy-Selo, el premio Triunfo y el premio de la fundación del Museo Heritage. La subasta es la primera de este tipo y tiene dos bandos de pujas, las ballenas y las gambas. Las ballenas son los postores con suficiente dinero como para intentar ganar la subasta en solitario, ganarla para ellos solos. Y las gambas son licitadores que no tienen tanto dinero para pujar pero que intentan ganar la propiedad parcial. Las pujas de todas las gambas se combinan en una única oferta contra la que pujan las ballenas. Si una ballena termina con la oferta más alta, obtiene la propiedad total del NFT que representa el cuadro y puede reclamar todo el cuadro para hacer lo que quieran. Si gana la puja combinada de las gambas, todos los licitadores reciben una fracción de la propiedad del cuadro correspondiente a la cantidad que pujaron. Entonces, una vez que las gambas tienen sus partes del cuadro, si una persona obtiene el 75% o más de las partes de las participaciones, puede reclamar el cuadro para sí mismo. El proceso de puja es muy sencillo. En la página web simplemente conectáis la cartera, decidís si queréis pujar como ballena o como gamba y hacéis la puja. La puja estará abierta hasta el 12 de noviembre, por lo que queda alrededor de un día restante. Si queréis participar en la subasta o saber más, podéis hacerlo con el enlace de la descripción. Y el segundo sponsor del vídeo de hoy es una nueva MemeCoin que saca ventaja del hype alrededor de Island Boys. Si no sabéis quiénes son, son dos raperos que recientemente se hicieron virales en Twitter y TikTok por un vídeo que publicaron de ellos mismos haciendo freestyle. Aparecen aquí en el sitio web de Island Doge MemeCoin. Es la única MemeCoin que trabaja oficialmente con los Island Boys. Como parte del trabajo con el proyecto, los Island Boys están creando una canción exclusiva de las Island Doge llamada El himno de los Island Doge. También han hablado de la moneda varias veces para mostrar su apoyo. Aunque Island Doge está empezando como una MemeCoin para recaudar el capital necesario y construir la comunidad, en realidad tiene mayores planes para el futuro, incluyendo la construcción de un metaverso inspirado en los memes, empezando por una isla. También se está llevando a cabo una gran campaña de marketing para el proyecto, en la que se está apoyando por múltiples canales de cripto y páginas de Twitter, así como por influencers fuera del cripto con millones de seguidores en las categorías de deportes y estilo de vida. Esto se está haciendo para ayudar a Island Doge a crecer y ganar la atención de la sociedad en general, además de la atención que está recibiendo de la gente que ya está involucrada en el cripto. El equipo detrás del proyecto está doxeado y está trabajando duro en alcanzar todos los objetivos de la hoja de ruta. La moneda Island Doge se basa actualmente en Ethereum, pero un puente a la Binance Smart Chain para permitir transacciones más baratas está casi listo para salir. El lanzamiento de los NFT también será próximo y se está anunciando en la página web, como podéis ver aquí. Si echamos un vistazo a la página, Text Tools, podéis ver algo de información como el gráfico, el número de titulares, la cantidad de liquidez, el market cap actual, que como podéis ver sigue siendo bastante pequeño. Si queréis saber más sobre Island Doge, que podéis hacerlo con el enlace en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.